En México, el Día de Muertos se adelantó por la pandemia. Tras el anuncio de que los panteones estarán cerrados durante la celebración oficial, cientos ya visitaron a los que ya no están. Yasmín Lázaro y su familia llegaron hacia el Camposanto de Santa Cruz, Jojocotlán, en Oaxaca. Venimos a visitar a nuestros difuntos, en primer lugar al papá más grande, y ahí siguen a los tíos, que son los que murieron después. Lorena Contreras y su hijo también estuvieron ahí, acompañando a su esposo. Para mí triste, porque estamos acostumbrados a venir a velar a nuestros difuntos aquí al panteón, y pues esta ocasión no. En la capital mexicana, algunos panteones han instalado controles de ingreso por la alta asistencia. Es que con todo y las restricciones, para muchos no visitar a sus seres queridos es imposible. En el panteón Maya de Octún, en Yucatán, Gabriel Cabrera se reencontró con su familia después de 29 años de ausencia. Estaba en Las Vegas, trabajando. Estoy asombrado, y triste a la vez, porque cuando murió mi hijo, mi esposa, no estuve yo aquí. Es la verdad, no estuve. Estos días se recuerda a los más de 90 mil que se ha llevado el COVID-19, y a las víctimas de la otra tragedia mexicana, la violencia. En Michoacán hasta instalaron ofrendas arriba de las vías del tren, como protesta. Incluso esta celebración nacional hizo que por primera vez el encargado de la pandemia diera una conferencia usando un cubrebocas. Para honrar la memoria de nuestros seres queridos, sabemos que eso tiene un significado muy especial, en particular en estos momentos de emergencia sanitaria, entonces hacerlo con extremada precaución. La orden nacional es que estos panteones estén cerrados también el lunes, el 2 de noviembre, el día más importante para homenajear a los muertos mexicanos. Pero ni eso impedirá que los que siguen vivos le cuenten a los del más allá con flores y ofrendas que pase lo que pase, resistirán. Pues estamos aquí todavía cumpliendo con algo con lo que se pueda. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.